¿Sabías qué? Hoy homenajeamos a los perritos del mundo. Cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro creada en el año 2004. En este día se pretende concientizar a las personas sobre la inmensa cantidad de perritos que son abandonados a su suerte o que aún están a la espera de una familia que los adopte en alguna perrera o refugio y es precisamente en verano cuando más abandonos de mascotas se producen. La Organización Mundial de la Salud estima que el 70% de los perros en el mundo no tienen un hogar. Sobre todo este día es dedicado para hacer conciencia sobre la responsabilidad que conlleva tener una mascota y la obligación de cuidarlo y respetarlo como un miembro más de la familia. En varios países coinciden en celebrar el Día del Perro el 26 de agosto, una iniciativa que surgió en Estados Unidos en el año 2004 y que se ha extendido a otros países como México, Colombia o Guatemala. Para más información y mantenerte siempre informado e informada sigue todas nuestras redes sociales como atiempo.tv. La Organización Mundial de la Salud La Organización Mundial de la Salud